¡Hole! Hoy estamos en un nuevo videito de Fall Guys y bueno, estoy feliz porque otra vez regresó el FG4041 que es la modalidad solo de los nuevos niveles de esta temporada, pero también voy a agregar el de escuadrones a ver qué tal nos va y pusieron una nueva skin. ¡Qué es esto! Estoy considerando comprarla, pero no tengo tanto dinero. Esta es la parte de abajo, pero esa no me llama tanto la atención. Me gusta más la parte de arriba, no lo sé, no lo sé ustedes qué opinan, me la compro, pero ya lo veremos, ya lo veremos. Mientras tanto, vamos a jugar. Pues tocó el show de escuadrones. Quiero ver cómo me va, en serio, me emociona mucho meterme así a... al show de escuadrones. Sí, 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 sí. Ya chero, ya chero, ya chero. Porque yo lo voy a dominar a todos, los voy a dominar a todos. Vale, vámonos. Dos, uno. ¿Dónde está...? Vale, ya había todo mi equipo. Ya había todo mi equipo. Perfecto, perfecto, perfecto. Tengo que dominar. ¡Ah! Tengo que llegar de las primeras para tener un buen puntaje. Vale, 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 vale. Vale, la banana y yo vamos aquí casi seguiditos. Vale, perfecto, perfecto. La banana ya va más adelante. Eso me parece perfectísimo. Listo, listo, listo. Voy a ir al de acá. Al de aquí. ¡Perfecto! He conseguido 33 puntos y yo 26. Uy, y nuestros compañeros, ¿dónde están? Vale, 19. Nos queda uno, nos queda uno. Vale, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. ¡Listo! Tenemos 82 puntos. Uy, estamos en sexta posición, no sé yo, ¿eh? Bueno, pues sí, clasificamos. Toca supervivencia en la nieve. Yo es que en este juego a veces me va bien, a veces me va mal. Así que yo espero que me vaya bien. Yo espero poder durar bastante con mi equipo para juntar muchos puntitos juntos. O sea, eso. ¡Vean! Tiene la televisión sota... Uy, 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 uy. Cuidado, cuidado. ¡Uh! Me dio un empujoncito nada más. Me dio un empujoncito. Vale, yo la voy siguiendo un poquito las bolas para que no me estén pegando. Las tengo las dos en la mira, así que por ahora vamos bien. ¡Uy! Dios, 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 eh. Que ahí se desviaron un poquitín y ya no, ya no super... ¡No, no! Dios mío. No, me lo puedo de creer. Pero sí, yo estaba cuidando las bolas. ¡Qué triste! Nos eliminaron. Porque básicamente creo que fuimos pocos los que nos caímos. Los demás estaban sobreviviendo muy bien y llevamos a nuestro equipo a la ruina. ¡Lo siento, compis! Les prometo que mejor... Es que en serio quiero esa televisión. ¿En serio quiero esa televisión? ¡Uy! Dos caranitas. Perfecto. Pero pues ya... Ya veremos que... Si la compro o no la compro. No lo sé, pero voy a ir a otra partida. Ok, otra vez tocó el de equipos. Y... En esta sí soy rápida. Lo malo es que si mis compis se quedan aferrados a quedarse en las... De esas cosas que te avientan para arriba, vamos mal. Porque pierden muchísimo tiempo ahí. O sea, yo creo que es mejor subir por los lados que subir por ahí. Nunca... O sea, una vez intenté subir por ahí, pero no me fue tan bien. Dos, uno... ¡Vámonos! ¡Vámonos, compas! Se puede, se puede, se puede. ¿Vale? ¡Ay, no! Me aventé bien. No, me aventé bien. Vale, aquí. Si llego. Y si llego. Perfecto, 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 perfecto. ¿Vale? ¿Vale? Vale, 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 vale. Se puede, 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 se puede. Vale, ¿por acá? Creo que soy la que... ¡Vamos a... ¡No! Adelante de mi equipo. Era. De no haberme caído ahí, ya iría más adelante. Ay, bueno, no importa. No vayan a apretar el botón. Vale, por acá. A ver si abre. ¡Rápido, ábrelo! Ahí está. Ahí está. ¡Vámonos, vámonos, 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 equipo, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, 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 equipo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, equipo! ¡No! ¡Uy! ¡Ay, Dios! ¡Corre! Corre, 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 corre. Bien, 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 bien. Godzilla sí sabe, Godzilla sí sabe. Godzilla sí sabe. Ya... Alguno ya se clasificó Porque bajamos de De clasificación de equipo De escuadrón, eso Vale, ahí viene el otro por acá Vale, treinta y dos Treinta Vamos tercero o cuarto ¡No, Campi! ¡Córrele! No, no te quedas ahí, perfecto, perfecto El otro se clasificó, perfectísimo Nos falta un tal, Campi Espérenme, espérenme Lo estoy buscando, aquí está Vamos, Campi, tú puedes, tú puedes Sin presión alguna Tú vas a llegar Y gracias a los puntos que hemos obtenido Vamos bien en posición, vamos bien en posición ¡Perfecto! Ok, tocó cañulazo limpio No te caigas en el fango ¡Ay, no me lo puedo creer! El otro día mi hermano Estuvo jugando y me dijo que le había Salido este nivel A mí nunca me ha salido, dice que está difícil Que se va a mover esto De acuerdo a la gente que hay en cada extremo Y van cayendo cosas Vean, 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 vean Vale, manténganlo Manténganlo, manténganlo Manténganlo bien No, no, no No, no, no No, 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 sí podemos, sí podemos No sé cuánto tiempo sea, respérense Retirada, pa' este lado, pa' este lado Ahora para acá, para mantenerlo Ay, 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 ay Casi me das el planeta Ay, Dios mío, ay, Dios mío, quítate Oh, por Dios, vale No me puedo creer que esa compia de FK Le esté yendo súper bien No me puedo creer que esa compia de FK Le esté yendo súper bien, manténganlo, mi equipo Uy, 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 uy No nos hemos caído a nadie No nos hemos caído a nadie del equipo Eso está perfecto, vamos en la posición número uno No, corran, corran Nivelélenlo, nivelélenlo Vale, se puede, se puede, se puede, se puede Vamos número uno, equipo Vamos número uno Ese control venía a darme en todo mi cocoro Lo bueno es que no llegó Vale, 18 segundos Sí podemos, equipo, sí podemos Vamos en primer lugar de escuadrón No me lo puedo creer Ya se habrá caído alguien de los demás Eh, vale, 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 vale Según mi hermano esto estaba re difícil ¡No! ¡No! No lo puedo creer Nos caímos dos en los últimos segundos Todo por ese control Pero lo logramos Clasificamos por durar tanto tiempo Uf, ahora se fue ese equipo Perfecto, perfecto Vamos bien, vamos bien ¡Vamos, vamos, vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Ay! ¡No puede ser, no puede ser, no puede ser! ¡Vamos! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver No, me lo puedo de creer Ahí está, ahí está Sube, sube Espérate, no te avientes tan así Vale, creo que de aquí No llego Muy bien Muy bien, súbete ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Esto va a ser muy difícil Sube, 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 sube ¿Le soy sincera? Yo quería agarrar a alguien Y no dejarlo pasar Vale, quítate ¡Woohoo! Perfecto ¡Woohoo! Perfecto ¡Woohoo! ¡No! No me lo puedo de creer Si me estaba yendo muy bien No, 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 no Por aquí no vamos a poder Por aquí no vamos a poder Por aquí no vamos a poder Tenemos que ir de este lado Vale, sube Sube, 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 sube ¿Vamos? No, no puede ser No puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser No puede ser No me lo puede creer Por aquí no estoy pudiendo Y mis compis Tampoco se han clasificado Vale Vale Ya pude Ya pude, ya pude, ya pude Ya se clasificó uno ¡Uy! No me fijé en ese Ya me clasifiqué ¿Yo? Con ocho puntos Ocho puntos Vale Mi compi también Necesitamos que te clasifiques Compi Por favor No, no creo que se vaya a clasificar Nos van a eliminar Le quedan ocho segundos Le quedan ocho segundos ¡No! Dos Uno que no se No, sí, ya Ya nos eliminaron Pobre de mi compi Aunque se ve muy chistoso Con la pantalla esa Sí, abracitos Ni modo Ni modo Le intentamos hasta el final Dimos buena batalla Pero bueno Fueron Al final Nos superaron Creo que volvió a tocar Los de escuadrones Hoy estoy de suerte O sea, no No sé No sé Qué está pasando Porque les juro que luego entro Y no carga Y no carga Y no carga Y nunca se llena la sala Pero me siento bien Me siento feliz Es como Ay, ojalá Dejaran mandar solicitud Porque me gustaría Hacerme compi De los que me tocan Como equipo En Aquí en este En este Modo de juego ¡Eso! ¡Me entendieron! Vale 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 Se puede 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 Si 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 se puede Uy 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 Me voy a quedar aquí Eh Pues si me hubiera Adelantado ¿Verdad? Si ya creo que si No hubiera perdido Tanto tiempo No 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 me lo puedo De creer 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 Vale No cometeré Ese error Dos veces Me esperaría Poder pasar Bien Perfecto Listo ¡Quítate! Dios ¡Quítate! ¡Ay! Dios Mío Asco de persona ¡Qué asco De persona! ¡Ay! Dios mío Dios mío Dios mío ¡Quítate! Tú también ¡Me estorbas! ¿Listo? ¡Uh! Casi me caigo Casi me caigo Dios 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 Corre 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 Perfecto No sé dónde están mis compis Pero por mí no va a ser No sé dónde están mis compis Pero ya me clasifique Uff Todo por el tipo ese que me agarró Ah, creo que es ese chango No, compi Creo que es ese chango, este de aquí al lado Si no, le estoy echando la culpa a alguien que no es Compi, tienes 13 segundos Cuid ¿Y dónde está nuestro otro compi? Aquí estás No, hombre, nuestro otro compi está re lejos Pero aún así, clasificamos Aún así, nos clasificamos Oh, por Dios, me duele la espalda de tanto Y cargar a mi equipo, ok, no, no es cierto Ok En este creo que lo podemos lograr Si escuchan a Camilo de fondo De casualidad, es que lo sacaron A pasear A que hiciera chichi Pero no sé por qué Por qué se quedaron así Por aquí, cerquita De la casa Vale, voy a ir caminando, voy a ir caminando Voy a ir caminando, voy a ir caminando Podría agarrar y tirar al chango ese Es que estoy segura que había sido él Estoy segura que había sido él Vale, 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 vale Se puede, se puede, se puede Uy, no, 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 no No, 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 no No, no Ay, Dios mío Pues sí, nos eliminaron Al final todos nos caímos Espero que el chango ese también Ay, pues no Pero, bueno Yo creo que yo lo voy a ir dejando por aquí Espero que les haya gustado mucho este videíto Así fácil Denle like Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye Adiós Adiós Anywhere you go Anywhere you go Give it all Anywhere you say Anywhere you say Anywhere Anywhere you go Anywhere you go Anywhere you go